Crema de calabaza de castilla Leche evaporada 300 mililitros Jengibre 20 gramos Pulpa de calabaza de castilla sin semillas 500 gramos Cebolla 100 gramos Pimienta al gusto Ajo medio diente Cúrcuma al gusto Sal al gusto Procedimiento Pelar el jengibre Abrir la calabaza Sacar toda la pulpa Y separar bien todas las semillas En agua a punto de hervor agregar la pulpa de calabaza con el jengibre Ajo y cebolla Dejarlo hervir 5 minutos Escurrir todo y retirar el jengibre Licuar la pulpa con cebolla, ajo y media taza del jugo de cocción Derretir la mantequilla Agregar el puré de calabaza y hervir un par de minutos Agregar de golpe la leche evaporada Mover Agregar cúrcuma, pimienta y sal al gusto Mover y llevar a un segundo hervor ¡Suscríbete al canal! Procedimiento Partner